No, mentira. Dijo que ya todos estaban, ya estaban terminando. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Yo no como soy tan inquieta. Y además, que fui migrante, y como dije al inicio, cuando fui migrante, pasaron muchas cosas y me imagino que todos pasamos por eso mismo. Entonces dije, ¿en qué puedo colaborar? ¿Y cómo es mi sentido de vida? ¿En qué puedo colaborar para administrar? Entonces, me ofrecí y él abrió mis puertas. Oca abrió mis puertas. La comunidad abrió las puertas. Entonces, yo soy la que tengo que agradecer a ustedes por darme el espacio, el espacio de tiempo, de vida. Esos corazones tan lindos. Y me llevo como maestra 20 años con niños, adolescentes, padres, en la universidad, educando a niños, adolescentes y maestros. Acá en Londres, bueno, me dedico a la artesanía. Soy artesana. Tenemos una comunidad de arte, danza y música. No tenemos un grupo. Tal vez muchos ya nos han visto bailar. Bailamos La Salla Afro Bolivia. Aquí están nuestros queridos amigos ahí del grupo. Y personalmente, yo como mi negocio se llama M.D. Craft. Me dedico a vender artesanías de Bolivia. De igual manera Bolivia, Perú. Mi padre es de Perú, mi madre es de Bolivia. Pero muchas de las, por el costo del traer exportable. ¡ ending! ¡Gracias!